Es que las carreras ilegales no podrían faltar, en este momento estamos desafiando al barrio, a la zona Con autos deportivos y vean chicos el auto que traigo yo, de que película creen que es Y es que ya nos faltan tan solo unos puntos para obtener la victoria y ser los líderes en el barrio Que sepan quien es el mas veloz, el mas rápido, vivamente el Vin, dice el Franklin, alias el Franklin Y la carrera chicos, es nuestra, hemos ganado con nuestro super auto Y ahí está, ganamos y listo, pagaron 13 mil dólares, aquí están todos los competidores Ya todos nos vamos, porque ya le avisaron a la policía, tenemos que marcharnos de aquí, tenemos que ir a nuestra bodega Al lugar donde guardamos nuestros autos, ¿no? Y llegamos, 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 nos damos de reversa, estacionamos el vehículo y nos ocultamos Tal cual como en la película de Rápidos y Furiosos 1, ¿no? Donde Paul Walker levanta a Dominic Toretto y lo salva de la policía ¡Uh! Vaya que eso si estuvo extremo, pero es momento de regresar a nuestro garage, ¿no? Donde tenemos autos, y es que obviamente tengo mi SAS bajo la manga, ¿no? Vean el auto que acabo de sacar de aquí ¿Saben de qué película es? Coméntala ahora mismo, de la número 1 o de la número 3 Y es que ahora vamos a ir a unas carreras, chicos Vamos a ir a competir Y es que obviamente vengo sumamente preparado para esta carrera Traigo dos botellas de nitro y vean el interior Todo deportivo, todo listo para esta carrera Eh, sí, de eso estaba hablando yo Aquí mismo estacionamos el vehículo y es que hemos llegado Aquí está todo el mundo Gente bailando, gente en la fiesta Gente reparando sus autos Y vean esto, un Bugatti No lo puedo creer ¿Acaso este es el de la película número 5 o número 9? Ocupamos este auto, obviamente, para hacer una misión ¿Qué les parece si robamos un tren con autos deportivos? Yo creo que eso estaría genial, así que vamos a retarlo una carrera, hermano Y chicos, vean nada más lo que acabo de encontrar aquí Este tremendo combo Que si saben de qué películas son, comentenlo ahora mismo ¿Cuál les gusta más? ¿El número 1 o el número 2? A mí en lo personal, el número 2, chicos Nostalgia entera Y es que este vehículo es el original Está increíble Pero no se diga este Y también este que vamos a necesitar Así que vamos a jugar carreras Primer competición Lo importante es que traigo turbo al máximo Traigo dos botellas de nitro 3, 2, 1 ¡Vámonos, chicos! Nitro, muy rápido ¡Vámonos! ¡Increíble! Shot de nitro ¿Me ganó? ¡Me ganó! ¡No me lo puedo creer! ¿Creen que lo voy a ganar? Yo creo que sí, ¿no? Traigo ya solamente una botella de nitro ¡Vamos a ese ya! Ok, si ya presiona nitro, yo también, ¿eh? O tal vez no Tal vez ya lo tengo que presionar en 3, 2, 1 ¡Sí! ¡Ahí está! ¡Adiós! ¡Vamos! ¡Gané! No me lo choques, bro Porque acabamos de ganar Un vehículo Completamente nuevo Y es que ya acordamos Que lo va a llevar A mi casa Al garage A las oficinas No puede ser Primer vehículo ganado Y van a jugar ellos Chicos, vean eso Alguien acaba de traer su camión No puede ser ¿Está pasando arriba del auto? No me lo puedo creer No me lo puedo creer Pero bueno, es momento De hacer estas carreras De competir contra estos vehículos La carrera más esperada de la historia Es momento de ganarnos nuestro segundo vehículo Ok, ya estamos aquí Ya estamos preparados 3, 2, 1 Ahora mismo intentaré no presionar el nitro antes Vamos un poco lento Ok, tengo que presionarlo Tengo que presionarlo Primer nitro ¿Lo gano? ¡Sí! Le gané a un Supra ¿En serio le he ganado a un Supra? ¿Un Eclipse? ¿Le ganó un Supra? Nuestro último corredor es este Vamos a retarlo ahora mismo Vamos a ver si acepta Porque sí, chicos Tenemos que ganarnos ese auto Para ir a robar autos A un tren Chicos, la policía Ha llegado al lugar nuevamente Bueno, está llegando Nos acaban de avisar Es momento de marcharnos de aquí Irnos de la zona Y escabullirnos Lo más rápido posible Y bueno No importa No conseguimos el vehículo rampa Pero aún así Robaremos ese tren Con uno de los nuevos vehículos Y es que obviamente Tenía que agarrar el mejor vehículo Para conseguir este nuevo deportivo Vean ese que está estacionado allá afuera Es de mi amigo El Brian, ¿no? Y en ese preciso instante De hecho, vamos a ver el tren Vamos a entrar justamente por aquí Y es que ahora mismo Vamos a intentar ver el camión Ver el tren Que trae supuestamente autos deportivos Yo creo que este auto Nos funcionará perfecto Para alcanzarlo Entrar al tren Y robar los vehículos Vean esta maravilla Chicos Qué impresionante Y ahora mismo Vamos a esperar por aquí Vamos a esperar A ese tren Para ver si supuestamente Es real lo que dicen Que transporta Vehículos millonarios Chicos Es real esto El tren va cargado De autos deportivos Y no es cualquier auto Es nada más Y nada menos Esperen un segundo ¿Cuál creen que es? ¿Un Ferrari? ¿O son Lamborghinis? Comentenlo debajo De este video Y es momento De adelantarnos Ir un poco más Hacia adelante Y vaya que si va Ultra mega cargado De Ferraris Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Estaciono Esta belleza Justamente enfrente Oh no Oh no Adiós Supra Pero bueno Tendremos un Ferrari Ok Ahora voy hasta la parte de atrás Mientras el tipo No se dé cuenta Que estamos aquí arriba A punto de robarle Un Ferrari Todo irá Bajo control Ok Listo Estamos aquí Enfrente del Ferrari Chicos Me siento muy Rápidos y furiosos ¿Saben? Voy a guardar esto Y yo creo que eso se merece Un gran me gusta Para una segunda parte No más de 25 mil Me gustas Y ahora si Vamos a tomar Este Ferrari Vamos Ahí está Tenemos Ferrari Chicos Tenemos Ferrari Robado De un tren Justamente Como se haría En rápidos y furiosos Pero obviamente Esto no termina aquí Y es que el dinero Está en las carreras Callejeras Hemos llegado Con la banda Con la gente Y vean la cantidad De autos Que hay aquí ¿Autos en el techo? ¿En serio? Autos sumamente Deportivos Wow Este si está fresco Está bueno Bueno Buenardo Vaya la cantidad De gente Que hay aquí Es una locura Por acá al parecer Están los mejores Los profesionales Un auto blindado Por ahí No se diga más Llegamos al lugar Indicado Al lugar Para correr Para ganar dinero Porque si Así se hacen rápidos Y furiosos No entiendo por qué La hija de Michael Siempre está en todos Los eventos ¿No? Uy Ya se correría Bastante bien ¿Saben? Pero me enfrentaré A algunos Que estén a mi nivel Al nivel De mi Ferrari 812 Sin más que hablar Vamos a competir Mejor ¿Acaso ese auto Tiene un megaturbo Atrás? No me lo puedo creer No me lo puedo creer ¿En qué lío me he metido? Vaya carrera De super ultra mega deportivos Justo como se hacen Las películas De rápido y furioso A ganar Y a conseguir El respeto De todo el mundo Ese auto de atrás Se dio una vuelta ¿Acaso? Creo que si me acabo De llevar el poste Ahí va el auto Que trae Una turbina De jet Atrás Esto si está A otro nivel Pero creo que podemos ganar Creo que presionaron El litro Muy rápido 3 2 1 Ni lo ocupé Ni lo ocupé No manches Que buen conductor soy Le gané a este montón De vehículos Esto es un sueño ¿Acaso? En efecto Hemos ganado Ese es el vehículo Que trae una turbina Atrás Tuvimos suerte O mejor dicho El peloto Está hecho Para esto 1.700.000 dólares Nos llevamos De esta épica Carrera callejera Al estilo Rápidos Y furiosos Y es que yo creo Que necesitamos Más dinero Necesitamos Algo más jugoso Para comprar Más autos Y si Y es que ahora Necesitamos Comprar unos vehículos Especiales Para un Mega robo Estacionamos Nuestro Ferrari Por aquí Un auto Capaz Un auto Especial Chicos 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 Aquí viene Letty ¿No? O es mía Ah Conda Lo siento Y es que es momento De robar la caja fuerte Si De veras Bueno no va a ser Tanto así ¿Verdad? Pero Más o menos Tal vez Porque vamos a robar Millones de dólares Arriba las manos Todos Antes de que llegue La roca mamadísima Y me golpeé Oigan si podría llegar la roca Y golpearme ¿Verdad? Le voy a apresurarme ¿Dónde está la bóveda señores? Creo que han abierto la bóveda ¿No? Ok Tenemos que hackearla Con este dispositivo Hemos abierto la bóveda Chicos Nos vamos a ser millonarios Wow Vean esta locura Juntamos todo Y nos vamos Unos billetitos por aquí Claro que sí Y nos vamos Antes de que las cámaras No detecten Con un millón Ochocientos mil dólares Por favor Que mi auto Está ahí Y escapemos Lo más rápido posible De este banco En efecto En efecto Podemos escapar La policía Aún no llegue Estuvimos a tiempo Pero creo que lo bueno Es que tenemos un auto Completamente equipado Para este robo Para este mega robo Al banco Y así es Como perdemos A la policía Chicos Y es que no se preocupen Me quedé de ver Con un amigo Y así es Me ha dejado Su vehículo Completamente por aquí Aquí donde venden Piezas de autos Que al parecer Es una radio ¿No? Pero sí Aquí está chicos Me han regalado Este vehículo Y es que en este lugar En secreto Se venden Piezas de autos Se vende Absolutamente todo Pero eso es Lo que veníamos A recoger Chicos Como en Rápidos y Furiosos Ahora somos Dominic Toretto Vamos a ver Si es el original ¡Eh! 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 ¡Wow! ¿Vieron eso? En efecto Es el que estábamos Buscando Buscando